Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, no presten mucha atención a mi facha de mugriento Hace un rato estuve trabajando con la Chevy y haciendo unas reparaciones en el cortafuegos Estuve haciendo un montón de parches, bueno ahora acabo de darle una mano de pintura Así que tengo que esperar a que se seque Mientras tanto vamos a continuar con el proyecto de reacondicionamiento del Chevrolet Corsa de mi novia Antes de arrancar quería recordarles que ya tengo activadas las membresías en mi canal de YouTube Así que si quieren unirse, bienvenidos son Y recordarles a los que ya son miembros Había hecho una publicación en una foto en donde les pedía que me dejen en los comentarios su perfil de Instagram Para que yo los agregue a mejores amigos en mi cuenta de Instagram Así les puedo estar subiendo fotos, videitos cortos y adelantándoles cosas por esa plataforma también Entonces hoy vamos a continuar con el proyecto de reacondicionamiento del Corsita Y lo que voy a intentar hacer en este vídeo es restaurar la butaca del conductor Vamos a arrancar sacando el tapizado, así yo puedo realizar los arreglos de costura afuera Capaz que lo usamos en la máquina Y también de paso voy a ver bien esta zona que está un poquito rota Y vamos a estar rellenándola con un poco de espuma Para que vuelva a tener la forma de por sí La forma no es que la tiene muy perdida Pero está el hierrito este que va a ser incómodo Así que vamos a arrancar desarmando el tapizado ¡Gracias! 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 Yo termine de desarmar el tapizado del respaldo del asiento Esta es una de las roturas así que está acá abajo, esto es sencillo está grande el agujero, sí, pero es porque se estiró no más mucho esta parte de la tela simplemente se cortó en la costura así que esto yo lo voy a llevar hasta acá y le vuelvo a pasar con la máquina de coser voy a usar la máquina de coser de la abuela y el que está medio complicado es este lateral porque como verán sí, no sólo que se abrió sino que se gastó, en este caso sí está parece que no hay material, que no hay tela a ver, vamos a dar vuelta ¿vieron? en este caso se está poniendo un poquito más complicado porque si yo lo cierro así nomás como está me va a comer mucha tela y va a quedar muy tenso el tapizado además de que acá abajo ya se está abriendo y todo así que la técnica para esto va a ser voy a estar utilizando esta tela que si bien, a ver si bien no es nada parecida es lo más parecido que tengo pero va a ser solamente para completar el espacio que queda acá así podemos hacer una costura mejor y que no quede muy tenso el tapizado pero la forma de salvar esto va a ser colocando este tapizado en el asiento del acompañante porque esto está gastado porque tanto que el conductor entra y sale del auto se destroza mucho acá por eso es que está este lado justamente más deteriorado lo que yo voy a hacer es meter este tapizado del lado del acompañante así tenemos este lado que está mucho mejor sigue a la vista voy a tener que coser también acá la ranura que es del accionamiento del asiento rebatible esto también va a quedar una línea, una costura pero no importa, va a quedar del lado de adentro estéticamente no va a ser perfecto pero queda del lado de adentro no se ve y es simplemente una línea, una costurita así que vamos a proceder con esto voy a restaurar voy a coser el tapizado acá a esto lo vamos a reconstruir un poco y vamos a ver cómo queda y después voy a pasar a la reconstrucción del respaldo del asiento y para eso tengo acá unas cuantas espumas de diferentes densidades esta creo que es la más la más densa que era un restazo de la butaca del asiento trasero del 47 cuando le recorté el pedazo para hacer el espacio ahí de la batería donde va la batería así que creo que le colocamos un pedacito acá para rellenar y luego arriba de eso le voy a colocar esta que es la panina sonorizante que se utiliza como bajo alfombra como para que sea algo más uniforme que la restauración no se note mucho a través del tapizado que quede algo un poquito más uniforme vamos a ver si tengo éxito vamos a ver 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 y ya